Bueno, saludos mortales, bienvenidos una vez más a este espacio llamado La Mazmorra de Maldolor. Esta vez estamos implementando una nueva sección acá con mi amigo Bruno, con el cual ya hemos hecho otras cosas creativas en el pasado, siempre unidos a través de la creación. Bruno, saludá a la gente. Bienvenidos, criaturas. Yo fui compañero de Rodo en un blog que teníamos, el cual ahora está bastante inactivo, pero en cualquier momento se retoma. No sé si el señor acá lo quiere linkear en la descripción de lo que va a ser el video, pero estaría interesante. Bueno, sí, podemos poner el link de The Forest Whisper My Name, nuestro foro de Black Metal, en nuestro pasado Grim Cult. Sí, principalmente Black Metal. No, sí, pero subíamos Dark Ambient y Black and Death, esas boludeces. Somos re Grim. Bueno. Y bueno, esta sección... Lo que nos... Diga, diga. Ah, sí. No, que lo que nos unió en esta ocasión fue la idea de discutir una película. Exacto. Y la película que elegimos es bastante nefasta. Muy nefasta. Es una mierda en realidad, pero a mí me gustó, a Bruno le gustó un poco menos quizás. Yo me entretuve, yo reconozco que me divirtió. O sea, pero yo tengo mis razones por las que me haya aburrido. Un cuidado es genial, pero es un embole la película. Y bueno... Y bueno... Estamos hablando de... Estamos hablando de... Zat. Zat. En 1971. Exacto. Que se le puede encontrar con otros nombres, como Blood Waters of Doctor C, o... O Doctor C, directamente. En Canadá también se llamó Hydra, o Hydra, castellanizándolo un poco. O también en Estados Unidos hubo otro título, el Ataque de las Criaturas del Pantano, Attack of the Swamp Creatures. Y bueno, básicamente, como toda película de mierda, tiene una amplia variedad, un amplio abanico de nombres, ¿no? Y bueno, son cosas que pasan. Totalmente. Lo primero que nos encontramos a la hora de enfrentar la película es el póster. Y uno ve el póster con esa estética digna de las películas de monstruos de la época. Exacto. Y uno dice, bueno, no puede estar tan mal. El arte también, el título promete bastante, claro. Pero las cosas cambian cuando uno empieza a tirar la película, ¿no? Es que, básicamente, una de las características principales de lo que fue el cine de clase B, quizás, fue lo que fue el ataque publicitario a través de lo que fue los nombres y los carteles, ¿no? Era donde se ponía quizás más empeño a la hora de crear. Era lo que atraía. Los creadores de películas de esa época sabían que, por lo general, el público que ellos tenían en los cines, en los autocines de la época, lo que eran los años 50, 60, eran adolescentes que iban a apretar, básicamente, ¿no? O sea, la película no iba a gozar de una amplia atención, ¿no? Entonces, lo ideal era atraer gente con un título sugerente y un póster llamativo, por lo general poniendo siempre la palabra sangre o satán, o tratando de ser lo más agresivo posible, para que la gente vaya al cine y luego la película no importaba, ¿no? Primero creábamos el título y el gancho comercial y la película era lo de menos, porque, total, no la iban a mirar, ¿no? Yo, personalmente, no podría apretar con mi novia en un cine con esta basofia de fondo. Yo me reiría mucho. Sí, ese es el problema, tipo, yo tengo la idea de que esta película no es mala en el buen sentido, sino que es disfuncional, pero ya vamos a ver por qué. Es disfuncional, es una película que peca, peca. Es como, y no estoy tratando de ser ofensivo, pero es como que la película tuviese síndrome de Down, realmente. Totalmente, totalmente. Es una cosa de locos, ¿no? Bueno, la película es... Se podría decir que Sat es el producto de la megalomanía de algún tipo que no tenía un mango, ¿no? O sea, de... No, pará, pero hay que resaltar acá lo más impactante de todo. Es que la película tiene 75 mil dólares de presupuesto. Y yo me pregunto, ¿a dónde mierda fue la plata? Bueno, The Room tiene 2 millones de dólares en presupuesto y uno se pregunta, ¿a dónde fue la plata, no? Un saludo para Tommy Wiseau, el director de The Room, si nos está escuchando. Oh, hey, doggy. Bueno, en fin, Bruno, te dejo dar el punto de pie inicial a lo que es este análisis, esta review totalmente distendida y como una charla de amigos, ¿no? Bueno, la película en un principio no nos hace esperar a nada y arranca con una narración que tiene de fondo material documental sobre peces. Exacto. Que yo supongo que deben haber pagado la mayoría del presupuesto para el dueño de este material, para poder ponerlo en la película. Ya custó forrándose de plata, ¿sí? Claro, la narración del principio es un sinsentido total y es paga y es repetitiva. Lo mismo con la banda sonora de este principio, ¿no? Uno en el principio dice, bueno, el narrador es decente, pero no le pega a los visuales. El narrador tiene un aire a Vincent Price, ¿no? En esa voz, es como esa voz bien... No, pero lo estás insultando. Saludando de las enormes distancias, digo, se nota la influencia. Como no encontré subtítulo, yo me digné a traducir esta narración del principio y, bueno, le voy a dedicar un tiempito porque es una poesía que no tiene parangón, la verdad. Siéntase, siéntase libre. Voy a poner mi mejor voz de narrador y voy a comenzar. Sargasm, la hierba del engaño. Pez de sargasm, valiente cazador de las profundidades. ¿Qué inspiración has sido en mi plan? Tu vida, ocultarse, esperar a tu presa y en el momento indicado, atacar. Te amo, espero ser un buen imitador. Y mi amigo el tiburón, decidido, veloz, retorcidos humanos. Ellos te temen, yo te admiro. Pronto nadaré contigo y ellos me temerán. Oh, valiente escorpión, peligrosa bestia del océano, con tus poderosas dagas y camuflaje. Tienes poco que temerle a otros peces. Ellos piensan que estoy loco. Ellos son los que están locos, mis amigos de las profundidades. Uno de estos días me convertiré en uno de ustedes, mi familia. Y juntos conquistaremos el universo. Fin. Aplausos, aplausos. Maravilloso, magistral. Es épico esto, boludo, es épico. Yo me pregunto qué pasaba por la mente del científico diciendo, bueno, yo quiero conquistar el universo. Vamos a convertirnos en un pez. Que está limitado a no salir. Bueno, es un pez humano en realidad, pero digo, ¿dónde vio el potencial del pez para conquistar el universo? Vaya uno a saber. La verdad es él solo. Y bueno, ya vamos a empezar con el monstruo, pero no nos vamos a adelantar. Esto tiene para rato. Tiene tela para cortar esto, la verdad que sí. Seguida de esta narración terrible, se nos presentan, como era el cine de la época, que ahora lamentablemente se los va a hacer, Los Créditos, que están al principio. Exacto. La escena de Los Créditos es en una playa y vemos a un hombre caminando, que no sabemos quién carajo es, pero luego nos vamos a dar cuenta de que es el protagonista. En las rocas de la playa hay un cartel tirado, sin contexto ninguno, que dice No trespassing. No pregunten por qué. Y todavía nos estamos bancando la banda sonora terrible que tiene la película. Pero cuando digo terrible es que es muy terrible, ni siquiera es ambiental para lo que es la película, ¿no? Yo diría que la banda sonora pasa por dos etapas, ¿no? En ciertas escenas nocturnas tiene como el típico copy-paste de lo que era la banda sonora orquestada, tipo de orquesta clásica de las películas clase B de los años 50. Y en determinados momentos tiene una ambientación malísima que trata de poner como un ambiente tenso con unos sintetizadores, quizás jamón de la época de los años 70, con tres notas ambientales muy mal tocadas que uno dice What the fuck? Pésimo, pésimo, la verdad que sí. Claro. Luego, tipo, más adelante, cuando llega al laboratorio, que es enseguida después de esta escena, te das cuenta que la mayoría de los sonidos, de los efectos de sonido que se supone que deberían estar entrando por la línea del micrófono, Están agregados en postproducción y no pegan un zorete con la película. Hay que destacar que más que un laboratorio parece un salón de tragamonedas de barrio, ¿no? Claro. Parece esos típicos almacenes o galpones que tienen dos o tres máquinas tragamonedas, con las lucecitas prendidas y los rueditos, bueno, básicamente eso es un laboratorio, ¿no? La mínima... Tiene la mínima presencia química, ¿no? Y científica. No, era digno del set de Star Trek de los 60 al laboratorio, la verdad. Totalmente, totalmente. Bueno, cuando llega al laboratorio tenemos más narración y acá yo en mis anotaciones resalté una frase increíble que dice Pescados que quieren carne humana. Esto se supone, porque no hay evolución de personajes en la película, la película no tiene desarrollo de personajes para nada. Ni en pedo. Pero esto ya nos va sugiriendo el destino de lo que es este científico, ¿no? Ok, más bien que sí. O sea, uno... porque qué gracia tendría la película, ¿no? Qué horror habría si el pez en el cual el científico desea imitar, emular, convertirse, no fuera una bestia hambrienta de carne humana, ¿no? Sería una película muy aburrida, un pez que solamente nade y ande vagando por ahí, no sé, siendo un pez y haciendo nada, ¿no? Claro. En el medio del laboratorio, la destrucción del laboratorio es bastante básica, es un cuarto cuadrado con máquinas que tienen lucecitas para todos lados. Exacto. En el medio del laboratorio hay una piscina de concreto, con lo que parece ser una especie de arnés con una cama metálica que tiene pinta de ser peligrosa, pero no peligrosa por lo que vaya a pasar en esa cama, sino peligrosa para el científico. Está un poco oxidad, claro, está un poco oxidad y uno piensa, bueno, se nos va a morir el protagonista al principio de la película, no sé. Y bueno, justamente el protagonista no muere, pero uno verá que más adelante mucha gente no parece tener su misma resistencia ante esas herramientas de laboratorio, ¿no? Que nuestro protagonista ostenta. Aparte, lo divertido de la película, aclaremos, ¿no? Es que el Doctor, como era muy típico en las producciones de esa época para generar ese shock tan estadounidense, es un científico loco nazi, ¿no? O sea, era algo muy común. Hay que ver que debe ser una de las únicas cosas que hizo bien la película, que no te dicen explícitamente que es un nazi, sino que te dicen que peleó en la Segunda Guerra Mundial. Que en una película de esa época, básicamente, si te dicen que peleó en la Segunda Guerra Mundial, era un nazi. Exactamente. Exactamente. Parece que era el único bando que tenía científicos al final, ¿no? Más o menos. Lo que me gusta resaltar de esta escena de laboratorio es cuando él, suponemos que ya está decidido en convertirse al monstruo, y se acerca a la piscina, y empezamos a escuchar un sonido propio de un contador Geiger, y uno dice, ¿qué pasa? ¿El agua es radioactiva? Claro. Es un agua que, tipo, se le ve, lástima la calidad de la película, que es una vasofia, pero se le ve que es bastante cristalina, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno. En ese preciso momento, el científico se dispone a convertirse en el monstruo, y agarra una jeringa digna de reanimator. Exacto. ¿No? Y se supone que se inyecta el químico, pero lo único que hace es apoyarse la jeringa en el brazo, y la jeringa se tuerce, tipo. Con peligro a que la jeringa se rompa, y yo digo, con 7.500 dólares de presupuesto, no se podían comprar un brazo de goma para hacer la escena en la que la jeringa lo pincha. Sí, al final... Le saca muchísimo realismo, porque vemos la jeringa torcida, y después vemos la jeringa vacía y el tipo apoyándola. No sé, ¿por qué sí? Uno creería que gran parte de esos 75.000 dólares se deben haber ido en cocaína, ¿no? O en algún alucinógeno, de esos que tanto abundaban en los años 70, ¿no? A los cuales esta película pertenece. Claro, además, ni siquiera le podemos atribuir, tipo, el mobiliario del laboratorio al presupuesto de la laguna negra, porque ese laboratorio fue usado en la primera secuela de la criatura de la laguna negra. Seguramente. Se deben haber metido así, de polizona al set, y lo deben haber grabado cuando todos dormían, así. Aparte, uno... O sea, el presupuesto no se fue ni en lo que es la ambientación del laboratorio, ni en lo que es absolutamente ninguna toma, ¿no? Porque, o sea, la película... Uno podría analizar que la película tiene cero gasto de producción al verla, porque parece que tiene... ¿Cuántos? ¿Cinco actores? ¿Una cámara? Yo me esperaba, yo me esperaba, no sé, 200, 300 dólares de producción que he visto en películas de horror con tan bajo presupuesto que son buenas. Sí, ni a oler, ni a oler. Pero, bueno, decepciona bastante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, el científico, luego de, entre comillas, inyectarse, se introduce en el arnés en una escena que, si bien son pocos segundos, se siente dolorosamente larga, porque uno se da cuenta que el arnés ese está mal armado, y el tipo se va sentando muy de a poco, ¿no? Y, bueno, se introduce al agua, y ahí pasa la heroica mutación a Azad con sonidos puestos en postproducción, con una banda sonora que no le pega, y ahí sale el monstruo de la piscina. Que a uno se espera una presentación de un monstruo en una película de la época como algo bastante, para lo que era la época, reitero, siniestro, ¿no? P.A.C., no sé, bueno, es abismar la comparación que voy a hacer, pero Halloween de John Carpenter es del 79, y tiene una presentación de Myers que es bastante, bastante oscurita. No, ni a oler, ni a oler. Y Halloween también es una película de bajo presupuesto, ¿no? Porque se hizo con poco también, ¿no? Es como, y ahí vemos la comparativa de lo que es una cosa y otra, ¿no? Ya, desde luego, son cosas diferentes, tipo, hechas con espíritus diferentes, quizás. Y una cosa que quiero, ya que hablaste de lo que es la banda sonora que no le pega, me parece que es una de las constantes en la película, es la banda sonora que no le pega, ¿no? Más de una vez vemos al tipo haciendo nada, sumergido en el agüita ahí, en el pleno día, con una banda sonora que trata de ponerte tensión, como que fuera, como que estuviera haciendo algo, ¿no? Porque en realidad no está haciendo nada, y la banda sonora te está diciendo que está haciendo algo, y uno mira desesperadamente por la pantalla buscando en dónde está la acción, ¿no? Porque esa banda sonora me está indicando que hay acción en algún lugar que no estoy percibiendo, y no, definitivamente no le pega, ¿no? Parece que la hizo algún ciego, algún ciego armó la edición de la película, el sonido. Lo que me gusta resaltar acá es que en la escena en la que se presenta el monstruo es el caramelito de la película, el monstruo en sí. Sí, y se le podría analizar durante horas, pero básicamente es un traje de cartón, porque por la baja calidad de la película uno no se puede enterar, pero texturado, no parece como si fuese la piel de un pez, ¿no? Y tiene pelo verde, no sabía que los peces tenían pelo, y tiene una zunga de pelo verde. Es hermoso, hermoso. Claro, y ni siquiera, tipo, ni hablar de lo que es la cabeza, ¿no? La boquita, la boquita me encanta. Claro, se supone que el monstruo, acá leí porque soy muy original, leí en la trivia de IMDB, que se supone que la boca del monstruo era porque el monstruo iba a matar a las víctimas chupándole la sangre, como si fuese una sangre escuela, ¿no? Ah, cosa que no pasó en realidad. Claro, nunca se llegó a usar. Una cosa que yo anoté también, que me reí mucho, es que en la escena, encima para tirar barro, más barro sobre la escena, la cual el monstruo parece de forma terroríficamente fallida, ¿no? El tipo va saliendo y se tropieza y casi se cae, ¿no? Se ve que el traje no era muy cómodo de usar. No sé si vos lo notaste, pero el tipo, en el momento que va saliendo... ...el traje dice, ¿por dónde mira? O sea, estoy seguro de que el tipo estaba haciendo las tomas totalmente ciego. El tipo va caminando, se tropieza y casi se hace pelota, boludo. No, no, yo no podía creer cómo no se dignaron a recortar y filmar eso de vuelta, ¿no? Porque, ¿qué les costaba? Caminó 10 pasos, tipo, pará, me tropecé, filmame de nuevo, ¿eh? Era tan fácil como eso, pero se ve que no. Se ve que la cinta era limitada y tal, y era lo que había, ¿no? No es como ahora. Además, la iluminación en esa escena en la que Zad sale caminando del laboratorio es terrible. Esa iluminación, tipo, vos decís, ¿dónde está? Mi monitor tiene un brillo menor en los monitores promedios, pero inclusive, contando eso, no se entiende nada. Ves siluetas de columnas ahí y un brillo azul de fondo que no tiene ni puto sentido. Y el monstruo caminando y después se tropieza. Uno quiere sacar la película después de ver eso. No, la verdad que hay que amar mucho a la vasofia para no querer sacarla, ¿no? Yo la verdad que yo la disfruté en realidad porque me reí y de ratos no sabía si reírme o llorar, pero digamos que me paseó por una variedad de emociones ahí. En fin, continúe, Blurin. Un puntito final sobre el traje del monstruo. Se supone que el traje del monstruo no tenía calzado, porque no se le iba a mostrar nunca el calzado del monstruo. Pero como esta película va en contra de sí misma, sí se le muestra el calzado del monstruo. Y se le ven las bases al actor. O sea, uno ve un monstruo mutante, ¿no? Que se supone que es peligroso, con unos championes blancos enormes, como championes para salir a correr. Y uno dice, ¿qué es esto? ¿En qué estaba pensando el director? Es como que la película atenta contra sí misma, ¿no? Desde todo punto de vista. Es como que, digo, tenemos estas fallas, no las vamos a mostrar, pero a la hora de hacer la película, las mostraron todas, una por una y en primer plano, ¿no? Es todo lo que... Teniendo en cuenta lo que me dijiste vos, porque vos tenés más experiencia con este tipo de cine que yo, que las películas se ponían en el cine y la gente no les daba voz cuando iba a ver, ¿no? Claro, exacto, exacto. Entonces el director debía decir, bueno, esta está bien, no la van a estar mirando, no nos importa. Y nosotros, como somos unos enfermitos y las miramos así desde un punto de vista crítico, vemos así y decimos, ¿qué es esto? Por favor, vátenme. Es que es muy divertido mirarlas desde el punto de vista crítico, ¿no? Porque hay más donde criticar, porque si no, uno termina siendo un adorador. No podría, yo qué sé. Bueno, sí, quizás podría hacer, no sé, una review de, no sé, el bebé Rosmarie de Polanski, pero voy a estar mamándosela toda la película. No hay problema, pero Polanski es un buen director, Don Barton el director es esa mierda, no es un buen director. Pero a eso voy, es que quizás si yo hiciera una crítica a una película de Polanski, sería una alabanza más que una crítica, ¿no? No tendría punto en el cual podría decir, wow, acá puedo decir algo, no, esto es todo lo que se debe hacer en una película, ¿no? Claro. Exacto. Por suerte, el director de esta mierda hizo esta película y nunca hizo nada más. El buen... Así que salvó al mundo de posibles fallos. Exacto, exacto. El buen y querido Don Barton, ¿no? El director con nombre de actor porno. Claro. Don Barton. No me hubiese sorprendido que Roy Jeremy la hubiese dirigido. Totalmente. Aparte, siendo fiel a lo que es esta clase de películas, la dirigió, la produjo y la escribió, ¿no? No se le dio por protagonizarla. Vos, si mirás en IMDB, que yo soy una puta con IMDB, tiene un director que lo ayudaba, Arnold Stevens, que no sale en los créditos. Arnold Stevens, la puta madre. La puta madre. Pero bueno, ya nos estamos yendo por las ramas, vamos a seguir avanzando. Continúa con la película. Continúa con la película. Claro. Este, bueno, Zat se dirige al pantano local, que en realidad no nos dice si es un pantano, uno lo deduce porque hay plantas en el agua. Es agüita. Sí, sí, es un lago, parece un lago. Claro. Y sale con un sprite en la mano. Con un aerosol, tirándole al aire, y uno dice, ¿qué hace? Más adelante en la película te cuentan que supuestamente es un químico que hace putar a los peces. Exacto. Pero sale a tirarle spray a las plantas, al aire, y después se mete al agua, porque sería un pecado que no se metiese al agua, es un monstruo acuático. Obviamente. Se mete al agua y sigue tirando spray abajo del agua. ¿Por qué? Ese momento es precioso. O sea, claro, hay uno, quizás, al verlo, uno, yo al menos deduje que quizás, o sea, no te lo explican, pero uno deduce que está intentando mutar a los peces para sacar más monstruos, ¿no? Cosa que no pasa jamás, ¿no? O sea, que su plano no funcionó muy bien del todo. Pero, claro, y también aclaremos que Zat, además del nombre del monstruo, es también el nombre del químico, ¿no? Claro. Es el nombre del químico y es el nombre del monstruo, o sea, es todo, es... ¿Para qué vamos a elegir nombres diversos, no? O sea, si podemos usar el mismo nombre para todo. El guión, ¿sabés cómo te sacaban el guión, no? Lo escribieron en dos días los hijos. Ni hablar, ni hablar, y en un cuaderno, así, en una libretita. Salado, salado. Bueno. Continúe, Bruno. Lo vemos ahí, tirando Sprite en el agua, y acá uno puede asociar también que el Sprite es radioactivo porque se escucha nuevamente el sonido del contador Geiger, ¿no? Qué atento que sos, yo no me había dado cuenta del sonido del contador Geiger, ¿eh? Sí, en realidad uno puede decir, bueno, no suena tanto como un contador Geiger, pero tiene la onda, sí, bueno. Ahí va. Y acá la escena se corta y nos ponen un sheriff, que es el sheriff más genérico de la historia del cine. Exacto, gorro de cowboy, gorro de cowboy limpiando el revólver, viejo canoso, que habla siendo grosero, el típico sheriff. Sí, el palito en la boca. Eso mismo, eso mismo. Y el amigo de color, ¿no? Que todo sheriff tiene que tener, luego de Texas Ranger y demás. El pescador mediocre, que está pescando con una red y saca uno solo, pescaba solo, y eso me mató, pero bueno. El pescador, increíblemente, anda para todos lados con el sheriff, ¿no? Y aparte es una especie, tiene conocimientos de química y demás porque lo vemos analizando. Claro, es como que en esta película todos son científicos, ¿no? Claro, después de esta escena pequeñita en la que el sheriff nos dice que no sé qué, que los peces se están comportando de forma extraña, que no tiene mucha explicación porque Sat acaba de tirar el químico al lago, ¿no? Y no nos dicen si hay un salto de tiempo ni nada. Sat vuelve casualmente al laboratorio, ¿no? Y nos muestran lo que vendría a ser el itinerario del monstruo, que es como si fuese un calendario maya. Exacto. En el que el tipo pone las víctimas y las marca. Y uno dice, bueno, no podía comprarse un calendario, el tipo, no sé. Es como una rueda de la fortuna gigante, tipo, pintada con dry pen y el tipo pega las fotos ahí. Dibujado por un niño de cinco años, tipo. Aparte de que, obviamente, como es muy típico en esta clase de películas, asistimos a los típicos monólogos, ¿no? Sin sentido, a lo que es el monstruo en soledad confesando al aire sus planes, tachando de forma exagerada fotos de gente a la cual va a matar en ese itinerario. Claro, gente que no sabemos absolutamente nada. ¿Cuánto va de película? Me parece que 20 minutos y no sabemos a quién va a matar y por qué. Bueno, quiere conquistar el universo, pero ¿de qué le sirve matar a los gobernadores del pueblo? Gente que lo tiró, que al parecer se burló de él y lo tiró abajo en sus planes. Lo tildaron, la típica, es la típica, el típico romance del científico ofuscado, ¿no? Científico ofendido, que crea algo, algún invento, pensando en la gente a la cual va a asombrar a toda esa gente que le dio para atrás en su momento, ¿no? Claro. Y bueno, como es nazi, quiere conquistar el universo y le tiene un pez. Bueno, bueno, después de la toma del sheriff hay un corte y vemos al pescador y al sheriff en un cuarto y el pescador está con unas probetas ahí con un líquido rojo y decís, ah, es un científico. Porque es lo más genérico que podés poner para identificar a un científico. Totalmente. Y bueno, Zat, después de ir al laboratorio, sale al lago y vemos como cuatro escenas de Zat sacando la cabeza del agua. Porque sí, porque es un monstruo acuático y es lo que tiene que hacer, ¿no? Tiene que stalkear gente desde el agua, ¿no? Obviamente, porque si no, la gente tiene que sentirse observada. Hay algo que me mira desde el agua y no sé qué es. Claro. Pero acá, disculpá que yo me adelanté, porque antes de la escena esta en la que ve al bote lleno de gente, encuentra a la pintora, que es la que se quiere coger. Exacto. Una chica rubia, ¿no? Sí, muy estereotipado. Muy estereotipado, toda chica rubia. No sé si era estereotipado porque eran los 70 y el género del terror todavía no está en su máximo estereotipo, ¿no? Es verdad, es verdad. Pero bueno, es una chica que está ahí acampando en la costa con su fusquita estacionado. Quizás le llamó la atención porque tiene un fusca, ¿viste? Que él era nazi. Y bueno, el auto del pueblo, ¿no? Volkswagen. No me di cuenta. Si hubiese sido un Volkswagen negro, te decía, ya está. Porque también tiene pinta de ser nazi. Salá, bueno, continúe Bruno. Pero está, la cripea y después ahora sí se va a la escena donde encuentra el bote con el que nosotros suponemos que es la víctima de la foto que vimos en el calendario, ¿no? Y lo suponemos, bien dijiste. Claro, entonces nos muestran una toma de Sat nadando en el lago. Increíblemente el agua del lago está bastante limpia por lo que se puede ver todo. Pero lo que más me impresiona es que es un monstruo acuático pero nada demasiado lento. Claro, o sea, parece que no supiese nadar. Y es lógico porque el traje ese debe pesar un juego. Pero podrían por lo menos haber filmado la... Me lo hubiese creído más, que hubiesen filmado una escena de 10 minutos del tipo nadando y la hubiesen acelerado. Totalmente. Totalmente. Y bueno, lo que hace es ve al bote, da vuelta el bote porque es un monstruo y tiene fuerza, ¿no? A uno lo mata y después llega a la playa porque hay una mujer que se está escapando y le da el puño de la muerte, que ni siquiera la toca, le rosa la panza, así, ¿viste? Y la mujer se muere. Y todo actúa de una manera que vos decís, ¡ah, qué divino! Es surrealismo, es surrealismo puro. Claro. Y a lo que acaban de sacar... Hacen un plano detalle de cuando le pega. Y uno ve que el puño pasa, le rosa la remera. Y es una escena que dura, no sé, medio segundo. Exacto. Y dice, ¡ah, por Dios! ¡Qué necesidad de poner esto en la película! Y las muertes son algo muy destacable de la película, ¿no? Porque son todas igual de malas, igual de sobreactuadas, igual de ridículas, pero en extremo. Es en cámara lenta son, ¿no? Y la sangre aparece sin ningún porqué, porque no vemos ningún indicio de violencia. No hay un punto que marque, aquí no hay sangre y aquí hay sangre, ¿no? No hay una acción que marque el inicio de la sangre, digamos. Le aparece de forma aleatoria, como que spawnea ahí. Además, lo que cabe destacar acá es que las escenas de los ataques del monstruo no tienen una coreografía marcada, pero para nada. Por ejemplo, el escritor no le dijo, bueno, vos tenés que dar vuelta el bote y entonces, no sé, tenés que hacer como que nadás por abajo y agarrar a este primero. Lo que el director debería haber dicho es, bueno, hacés como que levantás el bote y matalos. Totalmente. Claro. Y es torpe el monstruo, es muy torpe. Uno dice, bueno, son monstruos, monstruos acuáticos, debería ser adepto en su medio y se mueve peor que los humanos. Se mueve mucho peor. No sé de qué le valió la transformación en realidad, ¿no? Porque pareciera que le restó habilidades en vez de sumarle, ¿no? Si te convertís en monstruo y ya al salir te tropezás de tu casa, quiere decir que te mandaste una cagada. Claro, sí, sí. Y bueno, esas son sus primeras víctimas. Ahora yo me perdí en mis anotaciones, no sé si querés acotar algo. Bueno, sí. Claro, bueno, las primeras víctimas de Zat, que son estas que él mata, que nos muestran, nos da a entender tardíamente, que es una de las víctimas a las cuales les tenía prometido este destino tan sombrío, ¿no? Porque lo vemos tachar tan eufóricamente en su pizarrón dibujado con dry pen la foto y mientras vocifera y grita enojado, tipo, de la forma más maquiavélicamente ridícula del universo, ¿no? Tipo, ahí nos damos cuenta. El monstruo tiene síndrome de Kylo Ren, ¿viste? En Star Wars. Sí, 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 claro que sí. Exacto, sí, sí. Tiene esa grandilocuencia que es de esperar en un villano, en un monstruo de esa época, pero bueno. Claro, o sea, para mí pegaría mucho más en una película de Godzilla que en una película de Oro. Totalmente, totalmente, casi. Bueno, pero ahora vamos al punto más, tipo, un punto de diálogo que a mí me encanta, que es la escena de la autopsia de la primera de las víctimas. Es bellísima esa escena. Claro. Están en un cuarto, supuestamente es en el forense, ¿no? Y está el sheriff, el pescador, que aparentemente además es científico forense. Es todo. Pero, ojo, es un hombre de color, ¿no? La película se adelantó en la época, porque uno podría esperar que en los años 70 todavía quedaban indicios de racismo y nada, pero no. Aquí es un negro múltiple. Es un negro múltiple, múltiple oficio, un genio, el mejor de la película. Continúa, Bruno. Entonces, el sheriff le pregunta, ¿qué te parece que es la herida? Y el forense le contesta, bueno, parece ser que unas garras le cortaron el cuello. Y al sheriff no se le ocurre mejor idea que decirle, ¿no te parecen mordidas de pescado? Exacto. Y uno dice, Bo, tiene la garganta hecha pija, un pescado no te muerde y te arranca la mitad de la yugula. Yo noté lo mismo también, que me llamó mucho la atención. Es el típico sheriff, porque claro, lo tenemos que hacer cliché, ¿no? El típico sheriff escéptico, que no va a dar el brazo a torcer ante la primera pista nunca, porque puede, porque es un viejo culo roto y es malo. Y claro, y no, y esto no es, y esto no es, y es lo que yo digo, y yo digo que son peces y son peces, ¿está? Básicamente es así. Y en parte tiene razón, pero no es que lo haya mordido, o sea, ¿no? O sea, bueno, no sé, es un pez mutante, bueno, no importa. En realidad si lo hubiese mordido hubiese sido más letal que lo que le hace el monstruo realmente a la película y a sus víctimas, ¿no? Sí, pero no sé por qué carajo se fueron con la idea de que mataba a las víctimas a piñas y no les chupaba la sangre. Se ve que no tenían plata para pagar la sangre. Totalmente, se ve que sí, a piñas aparte, es el monstruo más, es el monstruo más, no sé, más beat em up de la historia, ¿sí? Claro, o sea, mirá, mirá, vamos a hacer un recuento de los poderes del monstruo. Las piñas, nadar extremadamente lento y el spray radioactivo que puede disparar bajo el agua. Una manteca de monstruo, o sea, una belleza, ¿sí? Claro, es sublime. Y bueno, eso, lo vemos tallar a su víctima en el calendario y consigue una víctima nueva, ¿no? Que tampoco sabemos quién es y la va a buscar a la casa. Pero la foto de la víctima esta sí estaba también, ¿no? Digámoslo, porque habían dos fotos en el superplano cósmico maya. Sí, sí. Bueno, la va a buscar a la casa, ¿no? Es una escena muy, muy, una escena que se ha repetido varias veces en el cine de terror, por suerte, no gracias a esta película. Exacto. En la que la víctima está distraída, ahora no recuerdo por qué, pero sé que estaba la televisión sonando de fondo. Y el monstruo se le acerca por atrás, ¿no? Y lo va a matar y lo estrangula, lo mata ahorcándolo. O sea, qué buen monstruo. Y además después de estrangularlo, que tendría sentido si el monstruo tuviese espinas en los brazos o en las manos, pero tipo, sangra. Claro, él pega y hace sangrar, ¿no? Claro. Bueno, quizás es un poder que no conocemos. Si me mostrás que en los brazos que tiene tipo las púas, como los guantes de Batman, por ejemplo, me la como. Totalmente. Que lo haya cortado, pero en este caso no. Y bueno, mueren estas dos personas y aparentemente el pueblo en el que viven ya está en un revuelo total. Las viejas dicen, ay, no sé, que a mis hijos les podría pasar algo y no sé qué. Me encanta porque esa escena del asesinato pasa y enseguida pasa el revuelo. O sea, no nos dicen si la segunda muerte fue reportada. Exacto. O sea, ya hay pánico en el pueblo. De la nada, sí. En realidad es un pánico que no se deja entender mucho. Porque, o sea, vemos que en la jefatura de policía hay gente quejándose, pero no hay, por ejemplo, una fila de gente quejándose de, che, se está muriendo la gente, no entendemos qué pasa. Pero bueno, no sé. Y como es, bueno, sí, lo que vemos aparte, en ningún momento te muestran cómo se llevan al cadáver, ¿no? No, simplemente la escena de enseguida del asesinato hay un corte y volvemos y ya hay un revuelo en la ciudad, ¿no? O sea, no vemos, como decís vos, el momento en el que se reporta. Vemos al sheriff dando la voz de alarma con el típico altavoz a los... No, pero pará, pará. Eso es muchísimo más adelante. ¿Es más adelante? ¿Me fui tanto? Claro. Sí, sí. La película es tan igual que uno de... Es fácil que se consume, ¿no? La puta madre. No, pero hay algo acá que hace el sheriff en esta escena. Es que como está el revuelo, hay un periodista... Y esto es lo que me encanta más porque hay terrible revuelo en el revuelo y hay un periodista. Tenés razón. Y el sheriff le dice que no va a dar detalles acerca del asesinato. Muy misterioso, la verdad. Y yo pienso también que la gente del pueblo está como que en extremo paranoica. Porque, bueno, hay una persona de última desaparecida que se murió en el lago en circunstancias misteriosas, ¿no? Pero me parece que no da levantar la alarma para que todo el pueblo estalle en caos. No, ni hablar, ni hablar. Que es un caos que no se deja ver mucho, pero bueno. Ni hablar, ni hablar. Y, bueno, ahora en estos momentos más o menos es cuando hace aparición lo que son los otros personajes, ¿no? Es más o menos por acá, ¿no? Sí, el equipo de investigadores. El equipo de investigadores. La polución del lago. La supuesta polución del lago. Que son una pareja, un muchacho y una señorita. Claro, y el negro que se une después. Sí, sí, exacto. Él se une porque él se prende en todo, ¿no? En todo. Hay un cadáver, vamos a hacerle la autopsia. Hay que pescar, vamos a pescar. Hay que analizar el agua, vamos a analizar el agua. Son especialistas. El negro se prende en toda, no te deja tirado nunca. Claro. Además, mira, antes de empezar con los investigadores, la respuesta que le da el sheriff al periodista es, le dice, porque el sheriff no se decide de qué puede ser el causante, ¿no? Dice, bueno, capaz que lo mordió un pescado, que en sí no tiene mucha lógica. Pero después al periodista le dice, probablemente fue algún insecto. Bueno, señor, decídase. Sí, sí, que aparte vamos cada vez peor, ¿no? O sea, es un descenso hacia la demencia lo que tiene ese señor sheriff, ¿no? Ya está quedando gagá, totalmente gagá ese hombre. En su negación de la realidad. Está más loco que sea. Totalmente. Hago una pausa acá, te cuento que vamos 40 minutos. No sé cuánto más vamos a estar, pero estamos llegando a la mitad de la película. Mira. Bueno, dale. No sé si te parece partirla en dos partes y subimos la otra parte en otro momento o seguimos. Como quieras. No sé cuánto es el límite de YouTube. No, no, no tengo límite. Bueno, está bien, seguimos. Disculpen la pausa. El tiempo vuela, ¿no? Ok. Este, bueno. Los investigadores se dedican a investigar la evolución del lago. Entre que esto pasa, Sat vuelve a stalkear a la pintora, ¿no? Que místicamente sigue acampando en el mismo lugar con la misma carpa. Y se mete a bañar al lago, ¿no? Y uno dice, bueno, se está bañando. No hay banda sonora que te sugiera que va a haber un secuestro ni nada, pero porque película hay un secuestro, ¿no? Sat nadando a dos por hora, le agarra la pierna, la mina se libera, y en vez de nadar a toda velocidad a la orilla, lo que hace es quedarse flotando al lado de Sat como para decir, uy, no me agarró, me tenía que agarrar. Agarrame ahora, papá, no sé. Claro, o sea, la secuestra y se la lleva al laboratorio, ¿no? Porque Sat tiene ganas de ponerla y dice, bueno, tengo que hacerme una pareja. Una pareja, la típica, emulando lo que es el típico cine de monstruos, a los cuales el monstruo solitario desgraciado necesita una esposa, ¿no? Una esposa monstruo como él. Quizás en esta película haya un intento oculto de reproducir lo que es su especie de monstruos marinos, ¿no? Quizás la quiere reproducir también de forma sexual, más allá de tirar spray por el ladito, ¿no? Claro, o sea, yo supongo, en suposición mía, que con la radiación y por lo mutado que deben estar, tipo, no se podrían reproducir, pero eso es inherente a la película, ¿no? Ni hablar, ni hablar. Bueno, la lleva al laboratorio, la prepara, no sé qué, y la tira al químico. La mina no es que se resista mucho, la verdad, porque la actuación es pésima. Es pésima. Le inyecta el químico, el SAT, y la mina se desmaya, pero cuando se está desmayando, pega un par de sonrisas que vos te pones en la cabeza de la mina, y la mina debe estar, ¿qué mierda hago así en esta película? Totalmente, totalmente. Claro, y bueno, se desmaya, la mete en el químico, y empieza la fiesta de sonidos y bandas sonoras malísimas. Y bueno, y aquí es cuando vemos que no toda la gente tiene la resistencia de nuestro buen querido SAT, ¿no? Nuestro buen científico nazi, con el químico y con lo que es el proceso de la transformación, ¿no? Porque el intento de esposa le fracasa y la termina matando a la chica, ¿no? Claro, o sea, lo más extraño de todo es que cuando sale del químico, la mujer no es que esté toda mutada, que se le caiga la piel o algo así, porque se metió en un químico radioactivo. No, tiene ahí unos moretones en la pierna y se murió. Totalmente, totalmente. Claro, viendo que SAT, tipo, cuando se introdujo en el químico, se introdujo por la misma cantidad de tiempo y salió hecho un monstruo horrible. Pero se ve que con esos 75 mil dólares no tenían plata para comprar los efectos de maquillaje. No, ni hablar, ¿otro traje? ¿Qué te parece? ¿Dos trajes de monstruo? ¿Vos qué te pensás? ¿Sos loco, vos? Claro. No sé, bueno, aparentemente la mina se muere y SAT se pone triste. Sí, vemos que tiene emociones, ¿no? Es un monstruo sentimental. Él no es todo malicia, él solamente está dolido con la gente que vio con malos ojos su visión de un mundo dominado por criaturas marinas, ¿no? Claro. Y bueno, ahí en ese momento mira su calendario maya, que por alguna razón sigue en marzo. O sea, es totalmente imposible, pero es como que borró ahí lo que ya había hecho en marzo y puso cosas nuevas, porque no tiene mucho espacio para anotar. Y se escucha la voz del narrador, que supuestamente es la voz de SAT, que dice, conseguiré una pareja y juntos crearemos una raza acuática superior. Exacto, exacto. Ahí vemos el plan de SAT. Claro. Y de fondo se escuchan los gritos sin sentido de la mujer, la pintora, que se murió en el experimento y SAT empieza como a tener unos flashbacks, una especie de trauma, porque la mina se murió. Es genial, boludo. Es genial, es genial. Claro. Y ahí, bueno, se acuerda de que vio a la mujer de los investigadores y le hace un dibujo y la pega en el calendario maya ahí, como diciendo, a esta me voy a violar. Exacto. A esta la voy a secuestrar y me la voy a violar. Exacto. Aparte él dibuja todo con sus siluapenes, con sus dry penses, él es feliz, ¿no? Es como un niño. Claro, lo que me impresiona a mí es que mientras se está dibujando tiene la máscara puesta, o sea, se supone que no debería haber un zorete porque se tropieza todo el tiempo. Y le salió bien el dibujo, ¿eh? Sí, le salió bien. Cuidado, capaz que era otra mano dibujando. No, seguro. Sí, seguramente. Y bueno, continúa con la película, Brunito. Bueno, se pone triste, dibuja a su próxima víctima y ahí nos cuentan porque una de las investigadoras está escuchando una cinta de audio que, porque película, tiene toda la historia del científico, ¿no? Y dice que no sé qué, que el laboratorio estuvo ahí desde la Segunda Guerra Mundial y que experimentaba con algo que se supone que es, entre comillas, agua pesada. Que la verdad no tengo ni la más puta idea de qué quiero decir. Nadie la tiene. Ni ellos la tienen a la idea de lo que es. Claro, ni siquiera el guionista. Entonces los investigadores deducen, dicen, ah, hacía experimentos, debe ser alguna criatura marina mutada, ¿no? Y uno de los dos dice, esta criatura peleó con más que brazos y piernas. Creo que tiene un cerebro funcional. Exacto. Veremos. Y bueno, Sat va por las calles de la ciudad, muy tranquilo, se ve que le ha hecho panhuegos que lo ven. Claro. Uy, pará. No, me saltó una escena. Bueno, básicamente hay una escena durante la noche en la que los investigadores casi pescan a Sat. Ah, sí, sí, sí. Claro, le dan tres balazos y Sat se va al laboratorio. Se va herido y dolorido. Tipo, por casualidad estaban haciendo patrulla en una camioneta el amigo morocho con esta dupla de científicos que tienen una tensión sexual bastante evidente. Y bueno, y suena una alarma y escuchan como que las redes atraparon algo y ahí sale, ahí se da cuenta que aparece Sat y hay un enfrentamiento. Y hieren a Sat, Sat hiere al científico, Sat. Pero lo fotografían, ¿no? Hay que destacar que lo fotografían en ese momento. Ah, no me di cuenta de la foto. La científica le saca un par de fotos ahí, le saca dos o tres fotos y son la evidencia. Mientras sus amigos están muriendo. No, claro. Y aparte está genial como le saca las fotos porque se las saca tipo a 50 centímetros de Sat mientras Sat mueve los bracitos así con toda la... Como que fuera Bowser cuando lo matás jugando al Mario, ¿viste? O sea, en ese gesto de impotencia de ¡No, me están fotografiando! Y la mira le saca como tres fotos así toda atenta y el tipo no le hace nada, ¿no? Obviamente. Y está, y ahí Sat te escapa. Sat, próximo villano para el nuevo Fatal Frame. Por favor. Sí, totalmente. Sería increíble. Totalmente. Totalmente. Y bueno, ahí sí, ya los investigadores hablando dicen la frase que dije recién. Esta criatura peleó con más que brazos y piernas. Creo que tiene un cerebro profesional. Exacto. Y bueno, Sat herido y agonizante. Ahora volvemos a la escena que estaba contando antes. Sí. Para decir que me saltíe. Que camina por las calles. Por las calles nocturnas. Claro. Esa banda sonora tan típica de las películas clase B de los 50 orquestada, así tipo, con orquestas. Seguramente robada, dudo que una orquesta haya interpretado una canción para esta película, ¿no? Muy probablemente. Y mientras él camina, la toma de costado, ¿no? O sea, la toma al costado, muy típica. Mientras se ven los edificios de fondo en la noche, ¿no? Es una toma muy clásica de lo que es el cine clase B. Siempre con una iluminación pésima. Totalmente. La película lo que tiene es... Se ve que no tenían un personal de iluminación. No. No tenía ni la más idea de iluminar. La voy a mirar de vuelta solo para leer los créditos y leer si hubo personal de iluminación. Ahora, ahora después me fijo si tuvo personal de iluminación. Bueno, este... Sate está deprimido, entra a una farmacia y se droga, porque sí, se toma una botella de algo así. Y es como que decís, bueno, se drogó, se va a matar y se va a terminar esta película de una vez por todas. Y no, ahí agoniza unos segundos, se enoja, le hace un clic el síndrome de Kylo Ren y rompe toda la farmacia. Porque sí, ¿no? Porque está traumado porque se le murió la pintora y todas esas cosas. Es así, es así. Sí, es básicamente eso. Y ahí la escena corta a dos amantes re genéricos de los que nunca supimos hablar que están ahí. Porque sí, está ahí. Tipo, ya voy, ya vengo, o algo así. O entren para adentro, no me acuerdo específicamente qué le decía. Pero es una escena calcada a la que hemos visto en millones de películas de terror, ¿no? Claro. Y bueno, ahí Sate mata al que no le tenía miedo, que no creía en él. Y por arte de magia, se lo come, ¿no? Usa los dientes. Es como que le pasa la cabeza ahí por la panza y se lo come. Se lo come. Se lo come. Bellísimo. Y ahora, más sin sentido todavía, a esta escena le sigue otra escena de un grupo de adolescentes cantando una canción. ¿Por qué? Totalmente. ¿Por qué es la película? ¿Qué le aporta? No entiendo. El grupo de hippies setentosos, ¿no? Con una guitarra acústica, uno con una flauta, interpretando un típico tema, no sé cómo llamarlo, country, folk, folk, digamos, léenos. Y además están en el mismo de un cuarto oscuro, otra vez oscuro, porque no hay iluminación en la película. Y aparece el sheriff y se pone no sé qué, que melancólico, así. Sí, sí, los mira con cara de que, uh, la están rompiendo estos pibes, me tocaron el corazón, el corazón oxidado, así. Bueno, la escena trasciende a la escena sublime en la que Sat va al hospital a buscar a la investigadora para saber dónde está. Y la ve apretando con el investigador que él hirió en el enfrentamiento anterior. Y le ponen, Sat los mira desde una ventana, todo triste, ¿no? Los ve de Sat, sí, y le ponen una música romántica de fondo y Sat tiene flashbacks de la mina que se murió y de la investigadora esta cuando la vio. La puta madre, ¿qué es esta película? No, y aparte la música de Sat, de Sat, que, que, la música triste, ¿no? Y mientras el monstruo mira totalmente desganado, o sea, detestando su vida desde la ventana, desde la ventana, como diciendo, ¿por qué? ¿Por qué tengo que ver esto, no? Ojos que no ven, corazón que no siente. Yo ayer era un monstruo feliz. Además, es muy conveniente eso de que vaya al hospital a buscar a la mina, mire por la primera ventana que encuentra y los ve. Sí, sí, exacto. Aparte es muy gracioso que luego de las millones de indirectas que le tiró la mina al tipo, justo el tipo le sigue el viaje, justo cuando Sat está mirando, ¿no? ¿Por qué? Nosotros, hombres, somos tan inteligentes. Y bueno, continúa nomás. La puta madre, ni ganas, me van de continuar, es una mierda esto. Los investigadores encuentran el desastre de la rabieta en la farmacia de Sat. Las huellas digitales y demás. Claro. En realidad creo que era un investigador, dos policías, no me acuerdo, porque los actores son todos iguales. Son todos iguales. Claro, y dicen, vamos a buscarlo, sin rastro, ¿no? Y uno de los policías, místicamente, saca a un contador de Kiker de la nada y lo buscan usando la radiación. Y ahora yo pienso, todo el lago se supone que estaba irradiado, ¿no? Que estaba todo contaminado. Pero, por la conveniencia de la escena, aparentemente solo Sat deja un rastro de radiación. Sí. Claro, y lo empiezan a seguir, ¿no? Y después la escena pasa a otra escena de la investigadora escuchando la misma cinta que le cuenta toda la vida de Sat. Y también, por conveniencia de la historia, porque se tiene que terminar, porque es una porquería. Exacto. Le dice todos los planes que tenía Sat. Sat, como hasta lo último, porque se supone que la cinta es un archivo de no sé qué, pero es como que está actualizada la cinta. Sí, 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 sí. Se ve que la va actualizando el tipo. Sí, y bueno, por Dios. Y está, Sat llega, a paso de tortuga secuestra a la mina en la casa, ¿no? Y se la llega para convertirla. Ahí. Y bueno, todo el mundo lo está persiguiendo al investigador que estaba en el hospital, que místicamente se despertó y está viendo bien. Lo muerde una serpiente, porque sí, casi se muere, pero no pasa nada. Y el sheriff y el pescador, que era el científico pescador forense negro, encuentran en el laboratorio. Se está por terminar. Se está por terminar. Por suerte, por suerte. Sí, sí. Y bueno, Sat está ahí llevando a cuestas a su próxima víctima de violación ahí para convertirla. Pero antes de que él llegue al laboratorio están los otros dos adentro. Y encuentran el calendario maya de Sat ahí. Y dicen, ah, mirá, acá están las víctimas y no sé qué, y los planes. Y bueno, entra Sat al laboratorio y pelea contra el sheriff. En la escena magistral. Claro, y va a horta y el sheriff se muere. Pero primero sangra. Claro, se supone que era el super antagonista de la película. Y lo mata. Que lo iba a hacer mierda y se muere, ¿no? Se muere. Y bueno, ahora entra la mejor escena de combate de la película, porque Sat, del pescador, del científico, enfrenta a Sat con un caño. Yo pensé que era una espada, pero después con los sonidos puestos en postproducción me di cuenta que era un caño. Era un caño. Es como que, claro, un caño de hierro. Supuestamente lo hiere, le pega en el pecho y es como que le llega con retardo el golpe a Sat. Y empieza a caminar para atrás como, ah, me duele, me duele. Es séptico. Claro, pero bueno, Sat lo tira a la mierda, pero el pescador no se muere. Cuidado. Ajá. Entonces le tira una red y Sat se libera porque le tiraron como siete redes a Sat en toda la película y se liberó de todas las redes. Y entonces se enoja el científico y le empieza a pegar a las máquinas y no sé qué. Y Sat le pega y queda en el piso, ahí, sangrando. Sangrando. O sea, sí, claro, pero del pecho ahora. Sí, sí, sí. Se ve que tenían sangre para la última escena, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, Sat agarra un par de tanques ahí, unos tanques que estaban ahí, y se va a la playa, ¿no? Porque aparentemente, además de un pantano, hay una playa. También, es verdad. Sí, es verdad. Se va caminando con los tanques abajo de brazos. Uno abajo de cada brazo, ¿sí? Entendido, enojado, tipo, me llevo mi invento. Más o menos. Sí. Yo supongo que Sat decía, bueno, voy a contaminar todo el mar. Sí, básicamente, supongamos que es eso. Se van a mutar todos los seres marinos. Sí, sí, sí. Y bueno, está caminando por la playa ahí y aparece el investigador que lo mordió una serpiente que milagrosamente está vivo, con un rifle, y le empieza a disparar. Y va a decir, se muere. Sat se va a morir. Y no, porque Sat es el monstruo, sigue caminando, y se cae al agua y desaparece. Muy típico de películas como Terminator y demás, Sat sigue caminando así, a pesar de sentir el impacto, y continúa caminando así. Claro, vos decís, terminó, bien, bien. Y la mujer que había secuestrado, no sé por qué, está como que... En trance. Está como en un trance, como hipnotizada por algo, por alguna fuerza química, biológica, enamorada de Sat, de su captor. La fuerza de la trama de la película. Exacto, sí, sí. Y empieza a caminar hacia la playa ahí, en una escena que debería ser supuestamente misteriosa, de qué pasa, que es un cliffhanger esto, que no sé qué. Y empieza a entrar al agua, y se termina la película. Y vos decís, ¿qué hago? ¿Qué es esto? ¿Qué vi? ¿Qué pasó? Porque gasté una hora cuarenta de mi vida mirando esto, ¿no? Claro. Es como que uno no puede después de estas cosas. Totalmente. Yo, después de mirar esta película, estoy seguro de que miro la peor película de cualquiera de mis directores favoritos, y me parece una hora más extra. No, pero eso, descontado. No, yo lo que le tengo que reconocer es que no me esperaba el final, ¿no? Es un final dramático y totalmente inesperado. Se ve que el director dijo, pa, esto es una hora maestra, vamos a hacerlo en una secuela. Nunca más. Nunca más hizo. Lo hizo en el 71. Y lo que me extraña muchísimo es que ningún director grosero y desunicado le haya hecho una secuela. Totalmente. Porque tenía ganas. Como es muy común. Totalmente. Totalmente. Claro, a Vierna Estrella si tiene cuatro secuelas, le falta una, vamos a hacerle otra. Es verdad, es verdad. Y bueno, básicamente la película fue esto, ¿no? O sea, ¿qué podemos decir aparte de todo lo que ya dijimos? Es de esta película que es una película hecha con un peso con 50, en la cual las actuaciones son lamentables, en las cuales los clichés y los afanos a otras películas de años anteriores son también brutales. La banda sonora seguramente se ha recortado y pegado de alguna de esas películas, ¿no? Los 15 minutos del material documental sobre peces, que no sabes dónde los sonora. Seguro también debe ser afanado. Y bueno, esta película, de un rating de películas malas, siendo el 10 de Room y el 1, no sé, alguna película que probablemente no haya visto todavía porque no tengo conocimiento de la peor película de la historia, pero la he dio un 3, muy mala, tiene síndrome de Down. Es muy mala, totalmente, no la mire. En realidad, podríamos decir que en esta sección vamos a saludar a la gente de que mire películas muy malas. Salado que sí, ¿eh? No sé, para la próxima, no sé, miraremos The Bad People o Laser Blast, alguna de esas. Alguna de esas, ¿no? Bien feas, que ni a la gente que mira películas malas le gustan, ¿no? Totalmente, que para eso estamos. Bueno, Matías Bonace pidió que le mandara un saludo, que quiere colaborar en uno de estos. Cuando quiera, el Mati. No sé si vos querés decir algo antes de cerrar, para mí esto ya terminó. Sí, ni hablar, ni hablar. Bueno, sí, Matías Bonace está más que invitado, obviamente, sabe muchísimo de cine y aparte es un amigo y me encantaría también que sea parte de esto. Yo estoy seguro que a tres hacemos catástrofe. ¡Puah! Por favor, por favor. Aparte podemos hacer alguna reseña de alguna asquerosidad asiática, esas que tanto le gustan a él, ¿no? ¡Ay, pero por favor! Sabés lo que sí. Y bueno, yo diría que... ¿Eh? ¿Querías decir algo? Sí, lo que quiero decir para cerrar es que mil disculpas si fue desordenado, porque bueno, hay una primera vez para todo, ¿no? Más bien. Y bueno, yo qué sé, ojalá se haya disfrutado dentro de todo. No miren la película, por favor. No miren la película. No, más que miren este video, pero no miren la película. O sea, nosotros la hacemos más divertida de lo que en realidad la película es, ¿no? Claro. O sea, la película es... Bueno, ya dijimos todo lo que se podía decir. No, más bien, más bien. Pero es terreno, no la miren. Más bien que sí. Y bueno, yo creo que por acá, por acá, por acá, tendríamos que ir terminando, ¿no? Sí. Esto ha sido todo. Espero que hayan disfrutado. Lo hicimos de forma informal, como que fuera una charla de amigos, en realidad. No le quisimos dar mucho formato ni nada. Mucho formato extremadamente profesional ni nada. Y bueno, nosotros lo disfrutamos mucho, ¿no, Bruno? Yo lo disfruté pila, me cae de risa. Sí, sí, bien de bien. Y nos estamos viendo en esta sección, que obviamente continuará en este canal, en La Masmorra de Maldoror. Y quizás también la podamos subir a algún formato podcast, quizás en iVoox o algún lugar de esos, ¿no, Bruno? Ah, ojalá. Ojalá que se pueda. No, se puede. Se puede, se puede. Bueno, así que, nos estamos, les mandamos un abrazo y nos estamos viendo en la próxima edición de La Masmorra de Maldoror acá con Bruno. Chau, que pasen bien.